Señoras y señores, ellos son una pareja hiper, mega talentosa, muy querida por todos ustedes. Muy populares, pero muy populares. Y los queremos mucho nosotros también. Vamos a presentarlos cantando, Silvina. Como corresponde, Shea. Of course, my darling. ¡Isa! ¡Adiós! Son una pareja llena de alegría. Uno es Ibarra y el otro es Satias. Él toca la viola y es medio rockero. Y ya de aquí se conoce el mundo entero. Emilia Turco, Emilia Turco. Un dúo que esta noche canta en vivo. Emilia Turco, Emilia Turco. Un vuelto súper, mega divertido. ¡Sí, sí! ¡Me merecía eso! ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso, Emilia Díaz! ¡Me está muchísimo! ¡Méntatele! ¡Méntatele! ¡Ay no, pero estás a esa! ¡Homalo! Chicos lindos. ¿Y qué? Nada, no, no puedo. Nada, te lo voy a después, me corto el programa. Ok, perfecto. ¿Es bueno o malo? No, es bueno. ¡Ay, no! Ya tengo partida. Yo voy al medio. José, me encanta. ¿Podemos desfilar? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Vamos a desfilar, vení, vení, así muestra todo Vení, vení, vení Pero vení, vamos los tres Ah, los tres Me va a poner el tombolo del turco reí No me venga, soy cabello Vení, vení Ya entendí A desfilar, vamos, vamos Y yo estoy teniendo Y yo estoy teniendo Fuerte el aplauso, chicos ¿Le puedo hacer un pa'? ¿O dónde me siento? Donde vos quieras Ahí me gusta Qué lindos que son, qué lindos que están No sé cómo es Qué linda pareja, me dan bronca Me gusta arrancar al hueso Vamos a arrancar al hueso, dale Es verdad que estaban un día en pleno vuelo Ustedes dos Y fue un quilombo porque Se tuvieron hasta que liberar la nafta Es decir, el avión estaba en problemas serios Vos te asustaste mucho El señor te dijo No vas a poder hacer nada ¿Y seguiste durmiendo? No dije que no vas a poder hacer nada Dormí, me dijo Buena palabra Estaba así ¿A dónde estaban yendo? Dormí Volvíamos de Italia Volvíamos de Italia De Italia, bueno, de Roma A Buenos Aires era el vuelo Y a las dos horas Primero dos horas de Sahara A cruzar el Sahara Primero el Sahara que se está No, y ellos mismos se van No es que ellos te salvan Es que si están cagados ellos Están cagados ellos Están listos Y el avión empezó Y volvimos Y la safata pasaba Todo el viaje fue el avión así de costado Nunca hubo un servicio claramente Volvimos a Roma Volvieron a Italia Y volvíamos así ¿Pero 10 horas de viaje así? No, a las 4 horas más o menos Y ahí volvimos otras 4, 5 horas Y vos estabas durmiendo Es que yo le digo, mirá La gente está como desesperada Todos temblando Yo no estaba desesperada Pero no quería dormir Pero había un caos general Acá al punto que llegaron a Buenos Aires Y te preguntaron si era una joda para Tinelli El peor viaje de tu día Hablando del mundo Tinelli Es verdad que cuando ustedes se conocieron Que además yo siento estas historias estar escritas Pero había alguien que quería escribir otra cosa En el libro Que era Martín Bossi Siempre la misma historia ¿Sabés que no me la acuerdo? No la conocí No, a Obligo no me la acuerdo ¿Me inventaron alguno de ellos? No, debe ser real Pero yo nunca me enteré No te enteraste, claro No sé qué pasaba No, que no vamos a pelear Si nos queremos con Bossi Pero él es creativo Él le pone muebles a las cosas Cada vez que cuenta una cosa Ya le había algo más Él iba Claro, claro Y personajes que no estaban Pero el tema es que estaban grabando una cámara Y estaban los tres, ¿o no? Estábamos los tres Y él estaba vestido de mujer Era difícil para él también, ¿no? Sí, sí, sí Le costaba la conquista, claro Encima no es muy agraciado de mujer Es como yo Decime, Emilia Lo veías montado Y agarrás viaje igual Sí, ya sabés ¿De mujer? Sí ¿A él? Sí Yo A usted le notan siempre los músculos Claro, claro, claro Esa es mi mujer Esa es mi mujer Es un luchador Es cierto que un día fueron juntos a una medium Una señora que era, según vos, creo, muy parecida a Carlitos Balá Porque la producción trabaja mucho Entiendo que son testimonios que han recabado ustedes, pero... No, pero yo no lo conté Esa es una anécdota que la cuentan mucho en las comidas de amigos Y para mí algún amigo la... ¿Alguna estuvo en la comida? Yo te voy a decir, con mi primo la llamamos a Emilia Me da pena ya, Andrés No, dejá que la cuente, por favor Yo no la voy a contar, la voy a contar a Emilia Por favor Con mi primo la llamamos a Emilia Me dice, vamos a una medium Bueno, a Emilia le gustan No, es vamos a una medium Le gustan todas las cosas En mi etapa de encontrarme y contar respuestas para la vida Y autoconocerme Hay muchas terapias alternativas que me interesaban Ok, contra un turco escéptico también Totalmente Pero absolutamente Ellos marcianos yo no los veo Claro, claro, claro Vos viste a Carlitos Balá donde estaba la media No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un satélite Es de Elon Musk No, 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 no Y entonces me dice Vamos, llévame a donde Al fondo de Lanús Entonces vamos, vamos ¿Tiene además de algo? Llevamos a eso No, no tiene además La llevamos allá Una casa toda llena de rejas Pero no rejas así Rejas Perdón, te voy a pintar el contexto Para que se entienda por qué Lanús medianoche Y ella estaba en su momento de gloria Notaba que estaba dando vueltas así Totalmente, 10, 11 de la noche Casi ángeles Mi autoconocimiento no puede estar Marcado por las etapas De como mucha exposición No, no menos No, bueno Tengo que seguir con mi vida Entiendo, pero era un momento fuerte tuyo ¿O no? Sí Sí, sí Bueno Bueno, la llevamos hasta ahí No contradigan al conductor Que ya está listo Y el pierde el conductor Hermoso Bueno Y escuchá La llevamos La dejamos Y era todo enrejado Una casa Ella toca el timbre Y sale Carlitos Bala Con pollera Con pollera Y los ojos en blanco Así En trance Estaba en trance Ya estaba en trance Antes que toque el timbre Toca el timbre Y sale en trance Carlitos Bala Con angueto sale Con pollera Y así La dejamos Bueno Nos vamos a comer una pizza A la avenida Pagón Te venimos a buscar en una hora Pero estuvo mal Bueno, nos vamos Cuando nos vamos con mi amigo Con el negro Nos quedamos en la pizzería Y digo ¿Viste lo que hicimos? ¿Podemos dejar a Emilia? En la casa de Carlitos Bala En la casa de Carlitos Bala En trance En trance En una casa llena de rejas ¿Dónde estás a secuestrar? Vamos a buscar Volvemos a buscar Sí, como ¿Cuánto había pasado? ¿Qué hicimos? Veinte minutos No, volvió muy rápido Muy asustado Me mata que se tuvo que sentar En la pizzería Para secuestrar Yo no sabía Si pararle en trance A la mujer Porque estaban los gritos Del señor del otro lado Estaba en trance Ah, y él a los gritos Empiezo a tocar el timbre Y no me contesta Porque la señora Estaba en una Entonces no voy a la puerta ¿Qué gusto tiene la sal? Y esto estaba loco Yo tipo Que vengo un minuto Que le aviso Que está todo bien La llamo y cortaba el teléfono Onda Entraba el contestador Directo Digo, bueno Claro Bueno, porque apagaba el teléfono Y la Medium estaba Es app, app Claro Era muy difícil Conectar Preguntándole a ella Que gusto tiene la sal Estaban en una Claro Una pesada Y salió la Medium ¿Qué pasa? Y dice Deme a mi chica Vamos Devuelva a la chica Y me la hace Venga, vamos No, de acá Dejame de joder No saliste Dije que no No, me dijiste que esperar Pero la experiencia fue buena Emilia, te pregunto Porque Raro Más raro No, qué sé yo No es con lo que me quedó Todo lo que Experimente Igual hay de todo Decimos que hay Medium Que hay Medium Que son buenas Otras que son No es la que se me quedó No es la que se me quedó Pero bueno Hay en Terum Hay en Terum Hay en Terum Hay en Terum Qué carajo Sí, es verdad que a la primera Creenfield que fuiste Entraste en una ambulancia ¿Qué te contó eso? Tiene muy buena información Sí, maneja buena data Yo no me decían esa anécdota Pero eso No sé, entraste Yo no sabía que entraste Ahí te vi a vos Por primera vez ¿Ahí se conocieron? No, si va a ser una biblioteca Sí, pero no Más bien No lo viste ¿Dónde se va a la conocer? Qué lindo Pero sabés que nos cruzamos Nos miramos Y no nos hablamos Porque bueno ¿Se gustaron ese día? Vos no te acordás Pero vos me miraste un montón Yo te miré porque vos me mirabas Perdón Vos le dijiste a vos Le dijiste mierda Le dijiste a vos ¿Por qué le dijiste mierda? No, porque digo El tipo mira Mira todo el tiempo No, bueno Pero no No, no mirabas No, yo no recuerdo Yo no recuerdo Te voy a decir dónde estabas En un canterito estabas En un canterito No me acuerdo el cantero Ah, viste Es más Cuando yo me di cuenta Que me mirabas No era en un cantero Yo no estaba en un cantero Estaba en un No sé qué veías vos Los dos son mirables Los dos son mirables Y le dijiste a vos Si ganas acá Te doy un premio Le dijiste No, eso fue antes Antes de lo de vos No, ese fue en otro momento En la cárcel No, no Yo digo que la anécdota de vos Sí Cuando estaban ahí Viendo a ver quién Según lo que leí Y como que vos Y te dije Y nunca enganchó más a nadie Está con Jope ahora Está ahora con Jope Él fue súper amable Conmigo ¿Qué? Él fue súper amable Conmigo en esa cámara Perfecto Pues no hacía el turco ¿Eh? No hacía el turco Él no me hablaba mucho Estaba individuo No, volvamos a la ambulancia Porque entraste en una ambulancia A la Cranfield Y la gente Entré en una ambulancia Porque era menor De 18 años Ah Y yo quería entrar Con mis hermanas Sí, no hagan esto en sus casas Un par de amigos Claro, esto no lo confían Otra época también No voy a decir la edad que tenía Pero era menor de 18 Bien Y quería entrar Y no sé cómo Chamullamos a Al de la palabra Al de la ambulancia Al de la ambulancia Claro Que el ambulanciero Estaba por si pasaba algo Y fue como Que le explicamos Le dijimos que Queríamos entrar Que éramos menores Y nos hizo entrar Dentro de la ambulancia Pero la ambulancia Era una nena de 5 años A mí me parece Esa es la información Que Éramos ¿Sabes qué? Lo que se hartó De lo que lo volvimos locos Éramos Claro Con mis hermanas 3, 4, 4 Éramos 5 o 6 Era un picador Que bajaron en camilla El ambulanciero Tiró el medio mundo Estaba tipo Lo volvimos locos Sí, sí, me imagino Yo te vuelvo loco Es como cuando No fue con tu enemigo Uniste a él Tipo dale La centro y basta Y no sé Como claro Entramos así Pero fue espectacular Ni gracias le dijimos En un momento Abrimos la puerta Fue Gracias Chau Buen viaje Sí, los dos tienen Una carrera hermosa Individual Realmente Son hermosos La gente los quiere un montón Y tenemos un regalo Para ustedes Que es como un compendio De la historia De ustedes dos El turco está preocupado Gracias Que se viene, ¿no? He hecho tanta cosa No, espérate tranquilo Espérate tranquilo Está presentado Si querés vender Oro, alhajas brillantes Y relojes de marca Precio internacional Collería Richardi Compra oro 18 quilates Hasta 14 mil pesos El gramo Querido Y si es una alhajas Le pueden hasta Duplicar el precio Richardi es el único Que paga su alhaja Por alhaja Avenida Alvear 1572 Me lo como Recoleta Richardi Es de mi confianza Taipo Richardi Comunicate al 4 815 1547 O al 11 61 68 75 36 ¿Ustedes cómo se conocieron? Le hice una cámara oculta 3 Se luchó Toma 1 Porque me instante Yo no tengo nada que ver Con todo esto Es un problema de ustedes Quedate tranquila Desde que tengo uso de razón Que quería bailar Y cantar Y actuar Perdimos Pero mirá Tenga cuidado con las chicas Porque son re buenas Con la pelota Yo no puedo creer Lo caraduro que fue De tener una relación Con vos Cuando yo estuve de viaje Sos de mala persona Esas de Qué asco Desde muy chiquitita Soñé con ser bailarina ¡Bravo! Nunca te olvides De jugar ¿Tenés algo más para decirme? O sea que es importante Sí, que lo encontramos Ay, me quiero quedar a vivir acá ¿No me estás desafiando? Sí, obvio Dale, ahora Penales, el mejor de cinco Bravo cinco Pero me encantaba disfrazarme Y actuar Vámonos de gira Bien Te felicito por tu decisión Me dicen que yo Soy la más linda de mi barrio La de los ojos más brillantes Para vos que cuenta El presente Me gusta la curva De tu nariz Me gusta escucharte Ser tu aprendiz Como no haberte visto Mientras bailas La música es aire Cuando te vas Empecé a sentir esa sensación De déjà vu ¿Cómo vino? Vino que la chanta y pica Sí, pero conoce Arranca el turco Que le veo cara conocida Vamos Tengo que entrar a qué? A ver La televisión Tinelli ¿Cómo estamos hoy, eh? Te lo digo De rebote Tienes cara de boludo Aunque no tengas bigote Caral, caral Fui un tipo suertudo En la vida Seguime, chango Le dimos un poquito De suerte, ¿no? En ciudad Bueno, qué grande Mi vida A ver te sí Ahora Decí vos Ahora Ahora Medio que me emparentaba Con el humor Haga magia Y vengan a hacer estudio Por favor Por el nombre de Jesús ¿Qué es ese señor? Modifica Dura Desta Dice Flak Qué buenos amigos Que son ustedes Lástima que esta noche A mí me matan Con ustedes Con estos que me tiran Para abajo A mí me matan Cocheme una cosa Robertito Cocheme peladito Él es muy famoso A mí me gusta El teatro El arte Quería asegurarme Que mi dulcinea Todavía está dispuesta A cabalgar Por las praderas Con este Quijote Pero cómo no Tomá Esto es parte De las estructuras Sí Después mañana Arreglamos el resto Ya tranquilo Ahora nos vamos No, pero pasamos Hay un dicho Que decía mi abuelo Dios pone el viento Pero el hombre Tiende las velas Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa Entre los dos ¿Felic? Hola ¿Cómo estás? Es algo Maravilloso Ay, ay, ay Y salió la mamita Gracias Adiós ¿Felic? Sí, sí El papá también Se debe divertir Un montón Él es que es súper Estrión Yo lo que veo Es que sus emociones Son casi tan bellas Como su persona Me gusta la curva De tu nariz Me gusta escucharte Ser tu aprendiz Un actor que sos Un actor que sos, mi amor Están muy grosos los dos Pero por Dios Qué chiquititos Qué historia, ¿no? Ahí había imágenes de hace 20 ¿Cuándo? 20 y 30 20 y 30 ¿Se casaron en Brasil ustedes? Nos casamos en Brasil Acá por Sibili y por Iglesia Tres diestas tuvimos Me encanta Me encanta Civil, que fue un civil Que habíamos invitado 200 personas Y en un momento yo estaba harta De que me digan Emilia Yo ya estaba disfrutando Emilia, esta persona está en la lista En un momento le dije ¿Quién es el que quiera? ¿Quién es el que quiera? Muy simple Decime, hubo mucha gente Que entró así 400 personas 400 O sea, 200 más Era un casamiento de 200 Ah, ¿hubo 200 colados? Sí Me cuchó con gente Y me cuchó tu en tu casamiento Ah, bueno ¿Sobró alcohol? La gente se iba con la botella Dejaba una botella Estaba rico, te digo Los camarones estaban buenos Todavía se quedó de prisa Se lo llevó en el bolsillo, Gaby Ahí está la foto De ellos dos casándose Ahí está, ponela Pleno, es divino Eso fue en Brasil No, este es en Brasil En Arrayal de Ayuda En Brasil Íntima En una hilecita de Arrayal de Ayuda Muy linda Con 20 personas Que es donde vive mi familia Solo la familia Claro, claro La familia vive en Arrayal de Ayuda Entonces es como que Siempre yo le pregunto Viste a los invitados Con parejas así Hermosamente eternas ¿No? ¿Cuál es el secreto? Si es que lo hay Pero ¿Ustedes qué sienten? ¿Qué lo...? Yo leí, por ejemplo De toda la data Que a veces eligen no salir Se toman un vino Y se ponen a cantar en casa A tocar instrumentos Son hermosos ¿Cuál es el secreto? No Si hay La verdad que no sé Porque no es que No sé si hay como un secreto No es que tenemos que hacer Che, vamos a hacer un esfuerzo O a ver si podemos Sucede Hay un respeto Mutuo obviamente Y como una libertad De que cada uno Nunca le puso palos En la rueda al otro Con la vida En general ¿No? Y de mucho compañerismo De acompañarnos mucho ¿Este acompañaba a Israel? Ponele Sí, me acompañaba Pero no solamente Es el acompañamiento literal Físico Sí, sí Que realmente sí Ha sido mucho Elegimos estar juntos Nos gusta mucho compartir Las cosas que vamos viviendo juntos Pero también como El acompañar con las decisiones Y cuando no está bueno Para el otro Lo que el otro va a hacer Sí, se consultan Claro O nos dejamos más bien ser ¿Qué sé yo? Ella es como más inteligente Para manejar las cosas Que yo Entonces Yo le pregunto mucho Che, esto ¿Qué hago? Y sí Me dice Bueno, esto que ahora Estoy actuando en pelis Eso Se lo veo mucho a ella Porque tuve que parar Bastante De hacer todo lo demás Sí Y a mí me cuesta Porque vengo de la tele Y me llaman de un lugar Y te llaman Y parece mentira Cuando Cuando no querés hacer las cosas Te llaman de todos lados Es la ley ¿No? Es la ley de Moore ¿Qué tiene? ¿Cinco? ¿Cinco años? Sí, sí, tiene cuatro Está por cumplir cinco Ahí va Ahí va Y ustedes ¿Le cantás turco? ¿Le contás cuentitos o no? No sabe lo que es nuestra casa con ella Lo que no hacemos Sesiones de baile No, ellas ponen música Y bailan mucho Y bailan Ella tiene como actividades preferidas Con vos toca la guitarra Con vos toca la guitarra Toca sola el piano ¿Cómo tocas el piano? Yo toco el piano Y Gina toca el piano Increíblemente Se va a venir un musical con los dos Espectacular, ¿eh? En Instagram No esperen tanto Estamos saliendo de una faniquita Y los dos, de verdad Ah, buenísimo Pero no importa Ya salieron, ¿no? Esto no está Un ruto de cualidad Él está en una Él está en una Escucha, tienen dos paletas atrás del oso Que ahora es el chaqueño para el vecino ¿La saco? ¿Eh? ¿La saco? Sí, 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 vamos a ir a una sección Te tienen que contestar sí o no ¿Y cómo? Tiene, ah, hay un par para cada uno Me encanta Está presentado En este último tiempo aprendiste a desinfectar picaportes Mesitas de bares Las suelas de los zapatos Las bolsas del súper Te volviste todo un experto en desinfección Y como buen experto confías en Ayudín Porque nada desinfecta mejor Señor locutor Ayudín, la marca número uno elegida por quien más sabe Vos Te volviste un experto en desinfectar bolsas Pisos y mesadas Y hasta el changuito del súper Y como buen experto Confías en Ayudín Porque nada desinfecta mejor Ayudín La marca número uno elegida por quien más sabe Vos Las Muy bien, esa cámara Ahí está, mirá Es por sí o por no Pueden coincidir o no, ¿eh? Y si en alguna vale la pena nos detenemos Primera ¿Vale el cachetazo o no? Y entre ustedes vale lo que vale Despacio Que a veces te va la mano En los noventa siempre lo votaron al turco Por favor Así arrancamos ¿Cómo fue? En los noventa si votaron al turco No Yo era chiquita Era chiquita Estabas en la crisis Estaban haciendo Se acuerdan ¿Se acuerdan a dónde fueron en la primera salida? Por sí o por no Después me cuentan Yo sí me acuerdo Sí ¿A dónde fueron? Rumi Ah, chicos Le dan al boliche No es más No está más No está más Ahora está haciendo el edificio No está más dandy No está más nada No, no, no Los míos también los demolieron Tercero ¿Se hacen jodas entre ustedes Tipo TikTok Esas cosas? Tipo TikTok No Jodas muchas Sí, pero más en casa Sí Porque en el mismo renglón TikTok Él me bromea fuertísimo ¿Qué hace? Me bromea fuertísimo Ah, sí Contame la más fuerte Si se puede contar Que le hayas hecho No, boludez No, no, boludez Para ella no son boludeces No, pero me... Bulineo, bulineo Bulineo en la casa Igual nuestra hija es la peor Lo bulineo a él más que todo ¿Estuvieron más de dos días sin hablarse? No No No, se arreglan rápido ¿Se disfrazaron para hacer la chanchada alguna vez? Sí Yo no Ella no sabe Porque es con el renglón No acuerdo De romano Estaría bueno No Claro Un gladiador No un disfraz así como ¿Cómo era eso? ¿Querés espartaco? Creo que no Voy con esta ¿Tienen una puteada favorita? Sí ¿Vos puteás en otros idiomas también? No Yo puteo y mi hija me cada pedo No Él putea con frases como Sí Viejas Porque ahora que Ay, me escribió Grecia Colmenares Me pidió que no hagamos esto ¿Cómo es que decís? Perdón, Grecia La punta del obelisco ¡Es excelente! La punta del obelisco La punta del obelisco Para decir una que es muy graciosa Que se la hiciste a todo el mundo Y todo el mundo no te entiende Cómo lo decís La pan ¿O qué? El chiste Episcopal ¿Cómo era? Que tirás esa frase Muy lindo Episcopal Argentina Tirás algo así Es el final de la cupoteada Sí Tírame una en turco En turco Ya harán den que es marato Esa es la de vos que sos ruso Debes saber algo No, la verdad que no tengo la menor idea Comparte, emputeada Ah, comparte Comparte Nunca la escuché Ya harán Dinky Mara Tú eres la Tinky Wink La que te Ah Uy, joder, Winky Digo solo los tertubes La madre de Winky ¿Se llevan el celular al baño? Sí ¿Por qué te re ¿Estás mucho adentro? Y estamos Ya empezamos Esto es lo que yo no quería ¿Cuánto es mucho? Una hora No quiero discutir 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 Creo que ves una película en el baño El hombre El hombre El hombre El hombre en el baño se siente ¿Qué? El hombre en el baño ¿Cuál es el secreto de la pareja? Estar una hora en el baño Claro Nos permitimos todos Papá de un amigo mío Se tomaba un tubo de Winky No, le llegues a apilar una vuelta Perdón, siempre con puerta cerrada ¿No? Y hay un tema Hay parejas que charlan con la puerta abierta Hay un tema con el baño en nuestra casa ¿Cuál es el tema? ¿Puede contar? A mí me gustan los baños integrados ¿Cómo? ¿Perdón? Que como una kitchenette Pero baño Hostel cinco estrellas ¿Tienes a los hoteles cinco estrellas? Me gustan los baños con vista Como que me relajen Porque para mí el baño es como un spa Entonces me gusta hacerme como mis baños Y mirar algo lindo Y como que me gusta que no haya tanta pared Tanta puerta, tanta cosa ¿Qué es un baño con pista? ¿Por si llevas en helicóptero? Con pista Con pista Con pista Con helipuerto Ese es el lugar de la casa que más bola le doy Como cuando pienso en armar o la cocina Pero escuchame Y a él le gusta todo cerrado Porque le gusta estar encerrado ahí Y la verdad que te digo La verdad Un baño abierto es raro No es abierto Pará No es abierto a la casa Es que sos la única que le gusta Dentro del baño Todo abierto ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No Es como un raro todo Seguimos Él quisiera que sea tipo el inodoro Encerrado en un Y vos querés que el inodoro Esté en la mesa de entrada Prácticamente En la cocina El que entra al baño Entra al baño Es un momento El cuarto de baño Es para la persona que está Sí, entiendo, entiendo Me gusta lo del turco Yo también, ando ahí en este tiempo Los confunden o los confundieron Con otro famoso Alguna vez A mí sí Sí, ¿no? Sí Ay, no sé ¿Con quién? A mí me confunden mucho con Yayo Ah, mirá ¿Por qué? No me parezco La gente dice eso Pero todo el tiempo me dice Yayo El mundo Tinelli tiene eso Para algunas personas Claro Por ejemplo Sí Va Pablo Granado Sí, y Pachu Pablo y Pachu Claro Es un integral No es solo Como Mau y Ricky Como Mau y Ricky, claro Claro Otros me han dicho Oye, en Ecuador A mí me mata Pablo y Pocho No, esa fue todavía ¿Vos sé, Mico? ¿Alguien te confundes? No, así me han confundido De una colega mía Ponele, no me pasó Sí, no No me acuerdo La bocina Yo me peleo Con lo que me toca Sí, la bocina está de más Tal cual La película de Roger Crow Ahora, ¿viste? Se pudre todo ¿Saben la clave Del celular del otro? No No Tienes que levantar Los carteritos, amor Negativo Se olvidás Negativo y tenso Y muy lindo eso Me gusta ¿A quién importa, no? Es la de Billy Atías Y el tour con Aime Una de las parejas Más queridas De la parándula argentina Enseguida vamos a ir al piano ¿Ya? Pero, ah Les vamos a contar un poquito Quiénes vienen estos días A los televidentes Mañana Valeria Lynch Acá en Los Mamones Y te lo digo ya Mariano Martínez también Líder de Ataque Va a venir con Valeria Y hoy me pasaron los acordes No es genial Tipo, mira Hacelo por mí En mi bemol Me vuelvo loco Me encanta, eh Te vas a divertir Está confirmado Viene Valeria con Mariano Martínez Van a cantar los dos Me encanta, me encanta ¿Qué más puedo adelantar? Te vas a explicar La semana que viene Elegante va a estar también Ya le dijimos un poco todos ¿Qué es? Es semana musical Sí, semana musical Y ustedes son músicos Pero bueno Digamos que te vas Mañana con Valeria Lynch Te vas vos Tateleos Lavabas hasta el piso Sí, sí, sí Yo abrazaba el piano Tienen dos caretas acá Les voy a pedir que se las pongan Es como ¿Viste esos desafíos de TikTok? Que contestan con los ojos cerrados Sobre el otro A ver si hay coincidencia y demás ¿Lo han hecho ya? Ahora les explico Ahí está Bueno ¿Está presentado esto? Siento que es a tu barrio Mientras van con las caretas Les voy a presentar A esa cara la conozco La típica cara de cumplir los sueños Con crédito argentino Podés Entrar ahora a la web O visitarnos en nuestras sucursales Llevate hasta 200.000 pesos Van a esperar Con las caretas puestas Una tandita nada más No, ya se la sacaron Escuchá Es chiquita, ¿no José? La apoyo Chiquitita Tres minutitos Estos tres minutos ¿Sabés para qué los podés aprovechar? Para llamar A algún familiar Y decirle ¿Sabés que a partir de hoy Los mamones van De la nube de la noche? Ahí está Y se van enganchando Buena idea Ya venimos Un corte chiquitito Emilia Díaz ¡Quieto con él! Y aunque la caída A donde va a salir No te muevas De la pantalla de América Porque en minutos hay más Los mamones Siempre con vos Señoras y señores Estamos con Emilia Díaz El turco Está bien Además de ser bellísimos Talentosos Y hacer una nota espectacular Y ahora se vienen Los ojos bien cerrados Están presentando Una serie Que está en Amazon Prime ¿No es cierto? Sí Nada menos Cuéntenle a la gente Por favor Ahí está Mirá la Amilia También hay imágenes Victoria la serie Es una serie De ocho capítulos Que trata el tema Y la gran problemática De lo que sufren Muchas mujeres De violencia de género Está muy bien planteada Porque son ocho capítulos Cada uno de los capítulos Es una temática Una temática Digamos Una situación Es una situación De violencia de género Referida a algo distinto Bastantes comunes Escuchadas Por lo menos En el ámbito de Argentina Él actuó también Hizo un episodio Cada episodio Tiene un elenco distinto Una víctima y un victimario Distintos Con una situación Referida A violencia de género Por tipos distintos Son historias reales ¿Son historias reales O es todo ficción? Es todo ficción Pero podrían ser reales Está bastante estudiado Un poco también Lo que más El modus operandi Sobre todo en Argentina Ahí está Vicuña Hay un montón de nombres Espectaculares Pero Benja Que le quiero mandar un beso Que estuve hablando un montón Esta semana Porque estoy haciendo La prensa de la serie Y a veces se me escapaba Hablar de él Tan buen compañero Y lo que hizo Es increíble Es ¿Quién? Perdón Muy real Benja Vicuña Ah Benja Le mandamos un beso Un empresario Muy loco Debe ser fuerte ¿Son cuántos capítulos? Es muy fuerte Tiene muy Ocho capítulos Lo que me recomendó El médico Y ocho parejas Ocho parejas Está buenísimo La víctima Tiene un ritmo Así Yo le mando un beso A Bimbo Que actuó conmigo Que es una divina Bimbo Que es lo máximo Tu capítulo Tu actuación Nunca vi una cosa así Entregado Como te entregaste Increíble Y muy grosso Leo Damario Que es el director Que es un monstruo Sí Leo y yo Aparte esto fue filmado En plena pandemia Le mandamos un beso A todos los que participaron Porque además En medio de la pandemia La verdad que Mucho esfuerzo Y es una serie Que yo la voy a empezar A ver hoy señora No sé usted Porque se estrenó Ahora en agosto ¿No? Sí Sí Está muy buena En Amazon Prime La pueden ver Aplausos Para los dos La verdad Es un espectacular Enseguida me van a contar La película también Porque hay una película Pero ahora vamos Con las caretas Dale Los ojos bien cerrados Esas si tienen que señalarse A ustedes O a su compañero ¿Puedo ponerme esto así? ¿Esto es en los ojos? ¿O miro por acá? No vale mirar No hay que mirar Tomá que lo sé No hay que mirar Junto a la sección Se llama ojos bien cerrados Imagínate Este No pero tienen que señalarse Ustedes mismos Me lo pongo así Porque me molesta El encendado Sí Ahí va Voy Primera No haga trampa tías Está haciendo trampa Emilia Ah está sanitizado Me dicen Para que se queden tranquilos Voy Ya está Aleluya hermanos Claro Vamos en Ricardo Bien Esto es el ping pong Por supuesto no es Bien ¿Quién se le declaró Primero a quién? Se señalan o señalan al otro ¿Eh? ¿Quién declaró primero? Perfecto El secreto de esta pareja Está en estas cosas ¿Quién dio el primer beso? Dos Bien ¿Yo? ¿Vos? El turco ¿Quién es más calentón En los dos sentidos? Vos ¿No? Bueno en el sexual Vamos bien a uno En el sexual Para que chicos son No Bueno los dos Los dos Y en el calentón De enojarse hizo El turco No voy a Espoilear más Perdón ¿Quién se banca menos A los ex del otro? ¿Quién es más mentiroso O mentirosa? Es tremendo Ah mirá Hubiese jurado Emilia Mirá ¿Quién miente? Yo me estoy diciendo No, no, no No estamos No es problema Y vos Emilia No enseñaste nadie ¿Quién miente más? No sé Pará ¿Qué tipo de mentir? Bueno yo Yo está bien Ok Ok ¿Quién manda en casa? Bien No hubo dudas En el pasado ¿Quién tuvo más romances? La cara de edad ¿Quién le revisó? La pregunta es así ¿Quién le revisó El celular Al otro A la otra ¿Quién es más celoso De los dos? Mirá Sin embargo ¿Quién revisó? Bueno ¿Quién pide perdón Primero después de pelear? Ay Qué amor ¿Quién es más gracioso Graciosa? La pareja Haciendo chistinguis Emilia mira Se quiere chumpear Sigo ¿Quién cocina peor? Ajá Mirá Algo me dice Que piden delivery ¿No? No Cocía un montón Sigo Pero él Perdía la práctica Amor ¿Quién es más desordenado De los dos? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos Al otro? Como que no hay mucho regalo No No hay mucho ¿Quién dijo te amo primero? Se pueden quitar chicos Han pasado el desafío Estuvo muy bien Y este ¿Qué dijo? En algunas pifianas No lo van a ver después grabado Porque en algunas cosas No están tan de acuerdo Presente el musical De Emilia Tías El tour con Aim Mis amigos de Pampers Ya lo dije otra vez Algunos lo entenderán Otros no Me da felicidad Uficiar pañales Junto a Pampers Y Fundación Sí Podemos ayudar A que más bebés Sigan soñando Averigua más En sueñosdelcorazón.com Si los bebés duermen bien Se desarrollan mejor Y ahora juntos Vamos a lograr Que puedan seguir soñando Con tu like O tu compra de Pampers Haremos nuestra mayor entrega De pañales Junto a Fundación Sí Averigua más En sueñosdelcorazón.com Cuéntenme chicos Por la película Por favor ¿No es cierto? La película La que fue a México En el Festival de Cine Estuvimos filmando mucho Esencial es una Esencial Esa, esa, esa Venimos filmando bastante Pero bueno Que no quede pagado No bueno Vendale este lo que quieran Obvio Esencial es una peli Que hicimos también En cuarentena Fueron las únicas dos cosas Que hicimos en cuarentena ¿La pasaron grabando En cuarentena? No, esos dos proyectos Pero igual la serie Fue como muy Hicieron mucho Con lo que grabamos Con cada uno de los actores Para mi amor Muy artesanal fue Muy artesanal Sí, sí La película fue un mes El director adentro de mi casa Sí, se vino a vivir A casa el director Yo dudé mucho Se metió en el baño el director Y sí Mi baño es delante Fue un tema Pero Fue toda filmada Fue un tema Con teléfono Con teléfono El teléfono americano Mirá la cara de cuarentena Con un muy buen Con un muy buen programa Fue un tono con iPhones Y con unas lentes Que compraron especiales Para el... Tagastón Ah, mira O sea, grafica la cuarentena Caldón, arenilla Randón Cande Betrano Y de qué va, perdón O sea, más allá Que en contexto de la cuarentena Es una pareja Que sucede la cuarentena O sea, sucede Que tenían vía normal Y de repente se decreta Sucede lo de la pandemia Se decreta la cuarentena obligatoria Es como una pareja Que está desencontrada Se ve obligada a como... A convivir A convivir Encerrados en la pandemia Viste esa pareja Que por sus trabajos... Sí, les pasó a muchas parejas Que no conviven Y están obligados a convivir Sí, sí, sí Muchas parejas se separaron Esta pareja no Se fortaleció Se reabitó Se reabitó Me encanta, me encanta Es el proceso a eso Es que a muchas parejas Les pasó una cosa o la otra No hay medio No hay gris Y en general Mostraban siempre La parte negativa Y esta muestra Que esta pareja Al final de cuentas Con todos sus problemas Se tienen que encontrar Se encuentran Y bueno Y termina de una manera buena Y... Y gustó mucho Y entró este festival De Monterrey De México Que buena onda Son dos laburantes Un aplauso Se la pasan Gracias El musical está presentado El mega musical De esta pareja hermosa La oportunidad para tener Tu cero kilómetro Llega de la mano De Plan Rombo Conseguí tu Renault Stepway Logan y Cagú En 120 cuotas Y 100% financiado Señor locutor Suscribite en planrombo.com.ar Y empezá a disfrutar De tu cero kilómetro Muy bien Son las 10 de la noche Y 10 minutos A partir de ahora Derraparemos como nunca Un cortecito chiquito Y se viene el musical Todavía no Ya venimos Dale Va que la Un cafecito Ahí ya venimos Dale Bueno vamos a cantar un poquito Estamos con Emilia Tiaturconay No sé si Se dieron cuenta Voy a ir Voy a ir a que me hagan La depilación Aguarte Gracias por acompañarnos Y todas las marcas Que nos acompañan Gracias Porque de eso comemos De eso vivimos Dios bendiga a las marcas Eligieron unos temas hermosos Hermosos Nos costó un montón Esto fue Esto fue discusiones A la madrugada Antes de dormir ¿En serio? ¿Para qué? Para probar el tono Me encanta Pero para esto Y la nena La nena canta Esto está bueno Parole parole Jugados Este es Parole 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 Hay un recitado en italiano Todo eso Es una maravilla Es una performance Va a salir como Cara ¿Cosa ha sucedido esta sera? Te guardo Como la primera vez ¿Qué cosa estoy? 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 Con la frase de amor No cambiaην No cambia mai No cambia mai No cambia mai No cambia mai Select Proprio mai Dios ¿Qué te ist Pierce? ¿Qué te diré? Ad pages Ado음 Che pod Herausforder Chiamami tormento d'agia che ci sei Caramelle no ne voglio più Violine rosse questa sera raccontagli un'altra Violine rosse li posso sentire Quando il momento Il momento è dopo si vendrà Parole, parole, parole Parole, parole, parole Parole, parole, parole Io ti churo Parole, 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 parole Parole, parole, parole Parole, 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 parole ¡Se emocionó! Son geniales. Estuve aguantando la risa, chicos. Son geniales. Atención que tenemos un saludo para... ¡Te churro! Estuvo divino, ¿eh? Muy bien. Atención a los Pimpinela, ¿eh? Escucha. Cuidadito. El saludo que viene para Emilia está presentado, ¿eh? Llegó Vilnev Magic, el primer jabón de tocador que se transforma de polvo a líquido en tres pasos. Tiene ingredientes naturales y es cruelty free. Mirá. El nuevo jabón de polvo a líquido Vilnev Magic mezcla efectividad contra gérmenes y bacterias con conveniencia e innovación. Le pones agua, agregás el polvo, agitás, agitás y... ¡Wow! Proba el nuevo jabón de polvo a líquido Vilnev Magic. Vilnev, más vida para tu piel. Emilia, Emilia de mi corazón, ¿cómo te quiero? Qué lindo que estés ahí con Jay. ¿Te acuerdas el día que viniste con rastas, después de un verano y caíste a grabar con todo tu pelo largo hasta acá con rastas? Y yo te dije, ¿pero qué es esto? Ve, sacate de rastas, me quedo pelada. Casi te pelamos. Bueno, gracias a esas rastas tuvimos que viajar al futuro a 23 años, volver para el pasado. ¿Qué más nos pasó? ¿Qué más nos pasó? ¿Qué más nos van a cambiar? Cambiamos los nombres. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste hija en vez de madre? No me acuerdo ya todo lo que hicimos. César, ¿qué más te quiero? Te quiero, Jay. Un beso a Cris. Hermosa. Qué lindo que me das un mensajito. Ella me bancó en toda. ¿Es verdad lo de las rastas? ¿Vos caíste con rastas y tuvo que cambiar todo? Fue una idea mía que yo quería convencerla. Se lo había dicho antes. Se lo había dicho antes de irme de vacaciones. Digo, che, me parece que este cambio de personaje estaría bueno hacerlo con rastas. Ahí está la imagen. No sé, Mila, ¿estás segura? Me dijo, pero ¿estás segura? Y digo, te juro que me van a quedar re lindas. Le digo, vi un montón de chicas a un lugar donde voy que tienen unos dreadlocks divinos. Te digo que va a quedar re lindo, confía en mí. No sé, no estoy segura. Y no me había dado el ok. Pero yo se las hice porque dije, bueno, la última. Sí, con Cris. Caerle a Cris. ¿Qué hace, mis hijos? Soy Lisa de bandana, ¿cómo va? No, pero me dio, le encantó. Sí. Divino. Le mandamos un beso grande a Cris. Esto es de la Escuela Otro Mundo, que justo el otro día fui a visitar. Van a venir chicos de la Escuela de Cris a cantar acá. Ella me dijo, un beso, te adoro, Cris. Bueno, ¿cantamos otra? ¿Qué tenemos para acá? Porque ustedes eligen canciones re fáciles, Garota y Panema. De todo. De todo. De todo. De todo. Son músicos. Son músicos. Venimos ahí, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Y balanza o camino del mar. Ah, 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 ah. No, 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 no. Ha, ah, ah. Por causa de amor Por causa de amor ¡Qué lindo! Bien Divino, divino Divino, divino Les quiero agradecer a Canal 13 Que nos la prestó a Emi Estás en Resto del Mundo Un beso enorme Con el turco hay que agradecer Adiós 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 a todos Bueno, hermosa la visita Ahora le voy a decir como corresponde Primero agradecemos Tenemos Citizen Eco Drive Lo mejor comienza ahora Y fijate que tengo dos relojes hermosos Divinos, voy a mostrar uno El reflejo, querido Ahí está Se los damos en hora, por supuesto Bien, acá está ¿Lo mostré bien o no? Uno para cada uno A ver, el otro lo voy a mostrar también Ahí está Ay, mirá qué lindo este Esto es real, ¿no? Este debe ser para mí No, es de verdad, es de verdad Lo llevo flor de reloj No, no, no Flor de reloj, posta Los dos le agradecemos mucho A la gente de Citizen Bueno, gracias a los chicos de Black Music Por los instrumentos musicales Info arroba blackmusic.com.ar Niceto Vega 5647 Palermo Le agradecemos mucho Gracias por el cambio de su último momento También, grosos Gracias al Club Loctavo Abierto de 7 a 23 Con delivery y servicio Takeaway Niceto Vega 5702 Esquina Bonplan Si van de parte mía Les cobran 4 veces más Bien Les quiero agradecer Les haré lo mejor Con la serie Victoria Que voy a arrancar Estar 8 capítulos Cuando digo que es lo que me recomendó el médico Es porque posta 8 capítulos Es súper Te maneja la ansiedad Y que te los ves todos juntos Hasta las 6 de la mañana Total Y además que cada capítulo Es una historia distinta Me encanta Pero agradecerle de corazón Porque son mega talentosos Son hermosos Son una pareja Cuando yo decía Es una de las parejas más queridas Sí, posta La gente los adora Son lindos los dos Lo mejor con la película también Este aplausazo es para ellos dos Amables Señoras Amables Y señores Seamos amables Porque casi nadie le está pasando bien Recuerden Mañana también A las 20 horas Está Pamela Con la ruleta de tus sueños Y a las 21 Arrancamos los mamones Hasta las 22.30 Se quedan con Intratables Impecables ¿No es cierto? El horario que esté Nosotros impecables Impecables Y nos vamos a llamar Impecables Gracias por estar ahí Este aplauso es para Mis queridísimos Paráne, paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne, paráne Paráne, paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Qué cosa sé Qué cosa sé Qué cosa sé Paráne, paráne, paráne Paráne, paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne Paráne, paráne